Y no sé qué hacer Pa' volver el tiempo atrás Y volverte a ver Nunca dudes de mi fe ¿Por qué? Voy a cumplir todos esos sueños Que algún día te juré Voy a cumplir todos esos sueños Que algún día te juré Estoy volviendo loco Por dentro estoy tan roto Y no sé qué hacer Pa' volver el tiempo atrás Y volverte a ver Y no sé qué hacer Pa' volver el tiempo atrás Y volverte a ver Nunca dudes de mi fe ¿Por qué? Voy a cumplir todos esos sueños Que algún día te juré No sé qué hacer Pa' volver a ver No sé qué hacer No sé qué hacer Y no sé qué hacer Pa' volver la sensación Gracias por ver el video.